Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que la cuarentena por contagio de coronavirus se reducirá a siete días en aquellos casos que no requieran hospitalización. Esta modificación forma parte del lineamiento estandarizado para todo el país y aprobado por los consejos de salud, es decir, en todo el país se seguirá dicha indicación. En rueda de prensa sobre la actualización de coronavirus, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, explicó que esto es para los casos sospechosos con 48 horas sin síntomas. Vendrá un aislamiento domiciliario de siete días. Junto con este lineamiento, viene la prioridad para la realización de una prueba. A quienes sí debe realizarse una prueba es aquellos con cuadros respiratorios en personas con alguna enfermedad, personal de salud, así como de otros servicios esenciales. A personas a las que no se les realizará dicha prueba es aquellas que estén asintomáticas, tampoco como requisito para salir del aislamiento ni para acceder a un espacio público. Conoce estos nuevos lineamientos en nuestro portal. A partir de la próxima semana, la Secretaría de Salud estará haciendo pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud para detectar los casos que son de la variante Omicron. Así lo anunció el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, que explicó que se compraron kits para poder hacer dichas pruebas. Esta prueba no se hará en todos los pacientes y será únicamente para identificar en qué cantidad circula este virus en el estado. De acuerdo con el secretario, hasta ahora solo hay dos casos, pero lo que circula en el 80% a nivel mundial es Omicron. Un ejemplo de la detección con pruebas propias es la influenza, pues informó que actualmente suman 106 casos de esta enfermedad. Además, en esta rueda de prensa anunció que el refuerzo para mayores de 40 años llegará la siguiente semana. Se aplicarán más de 80.000 dosis de AstraZeneca como refuerzo a los adultos mayores de 40 y hasta los 59 años. Será la siguiente semana que den a conocer los puntos de vacunación. A pesar de que es una falta administrativa el no portar cubrebocas en la calle en León, esta medida no aplicará al interior de la Feria Estatal de León, debido a que la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana solo estará como coadyuvante de las autoridades de salud. Sin embargo, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, refirió que será una invitación a aportarlo a las personas que se lo retiren mientras están al interior. Por otra parte, vigilarán que no ingresen menores de edad a los antros y que las personas no estén con bebidas embriagantes afuera de los lugares. Arrona indicó que para la Feria de León se destinó una fuerza de seguridad de 550 elementos, de los cuales 360 son policías y hay un promedio de 90 elementos de protección civil, así como 45 elementos de bomberos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.